Colón Pantoja, mi hermano colombiano, y Néstor Álava, el medio corazón del Ecuador, unidos en un gran éxito. Un día yo me encontraba en Ecuador, paseando y disfrutando de estas tierras, y allí sentí que me llegó el amor, con una de esas mujeres muy bellas. También yo por Colombia recorrí, en tiempos cuando estaba enamorado, y muchas cosas bellas yo viví, con una mujer linda sin planearlo. Que ella estaba libre para amar, al menos era lo que yo creía. Amigo, esa no era la verdad, en mi país era la esposa mía. Que era de Ecuador, a mí me aseguraba, eso no es verdad, ella era colombiana. Nos enamoró, nos utilizó, y nos enredó en este pecado de vigamia. Con los dos jugó, en Colombia y Ecuador, que tremendo lío nos dejó esta mujer mala. Con los dos jugó, en Colombia y Ecuador, que tremendo lío nos dejó la condenada. Mi pana, pero qué pequeño que es el mundo, ¿verdad? Mejor vamos tomando, chorrito rico. ¡Salud! Hoy solo lamento lo que pasó, con esa mujer que fue traicionera. Por eso es que tomando vivo hoy, porque su recuerdo jamás me deja. Mira mi pana, que ya somos dos, los que bebemos trago en las tartinas. Esta verdura nos casó a los dos, es delito y pecado en nuestras vidas. Que ella estaba libre para amar, al menos era lo que yo creía. Amigo, esa no era la verdad, en mi país era la esposa mía. Que era de Ecuador, a mí me aseguraba, eso no es verdad, ella era colombiana. Nos enamoró, nos utilizó, y nos enredó en este pecado de vigamia. Con los dos jugó, en Colombia y Ecuador, que tremendo lío nos dejó esta mujer mala. Con los dos jugó, en Colombia y Ecuador, que tremendo lío nos dejó la condenada. Ahora sí compadre, vamos a tomar ese chorrito rico, hágale. Listo, listo parcero.